¿Qué se puede hacer con el amor? Caracas, día de un año, en la esquina está esperando Casi una niña y casi una mujer No la dejan tener novio ni que vaya a discotecas Espera, espera un muchacho de secundaria En su casa no quieren que vea a nadie y así dan cuenta de un buen amor De un solo amor porque... ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer con el amor? ¿Qué se puede hacer si es cosa de él? ¿Qué se puede hacer si siempre el cariño nos sale tan bien? España, día de un año En mañana de domingo, tras los sermones En el fondo de la iglesia Tras escuchar lo que es el pecado Los dos amantes se echan a un lado Y solo siguen sus corazones Y así dan cuenta de un buen amor ¿Qué se puede hacer si siempre el cariño nos sale tan bien? El mundo, día de un año Cuántos amantes se dan la mano Sin ver distancias, ni cercas, ni mares, ni largos años Frente a los prejuicios se ven hermosos Y dicen que al fin nunca llegan tarde para que un amor los haga dichosos Y así dan cuenta de un buen amor ¿Qué se puede hacer si siempre el cariño nos sale tan bien? ¿Qué se puede hacer si siempre el cariño nos sale tan bien? ¿Qué se puede hacer si siempre el cariño nos sale tan bien? ¿Qué se puede hacer si siempre el cariño nos sale tan bien? ¿Qué se puede hacer si siempre el cariño nos sale tan bien? ¿Qué se puede hacer si siempre el cariño nos sale tan bien?